...pública argentina. Muy buenas tardes para todos. Soy Gustavo Mura, vamos hasta las dieciocho horas. Estás en el ojo de la tormenta. Tenemos temperatura, humedad, pronóstico del tiempo, todo lo necesario como para que estés informado en materia climatológica. Por supuesto. ¿Cómo andás, Maguita? Muy buenas tardes. Maga Schuerman. Muy buenas tardes, Gustavo Daniel. Un aplauso, claro que sí. La temperatura muy bien, sí, muy bien, por suerte. Ay, qué bueno, eh. La primera buena noticia. Sí, por favor. La temperatura actual treinta y un grados cuatro décimas, humedad cuarenta y tres por ciento, el pronóstico para hoy cielo parcial, algo nublado, vientos leves a moderados del sector este. Ahí está, bien, perfecto, armaron el arbolito en mi casa, hoy armamos el arbolito, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Bajo tortura, a mi hija, este, logramos. ¿Ella, a ella le tocó armarlo? Sí, 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 no había gente alrededor de ella, no se podía armar el arbolito, chicas. Bueno, hoy finalmente lo armamos. Está bien. Hoy es ocho de diciembre, ¿no? Claro, bueno, igual está bien, en mi casa directamente no lo armamos todavía. No se armó todavía. Todavía no se armó. Bueno, pero quedó monó, no, 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 te digo. Y bueno, está bien. Está bueno, perfecto. Aunque sea algo. Bueno, me diste, me diste ya un. La temperatura para hoy. Un mapeo, un mapeo. Sí. Vamos a ver un poquito más. Dale, para mañana sábado. Sí. Una mínima de veintidós y una máxima de treinta y dos grados, ¿eh? Ajá, bien. El domingo. Bien. Ay, arrancamos la Navidad. ¿Qué te pasa? Dale, para un poco, Maga. Con probabilidad de precipitaciones. Ponele onda, ponele pila a la Navidad, por favor. Yo le pongo toda la onda, pero a la mañana hay probabilidad de precipitaciones. Lluvia. Sí, durante todo el domingo, parece, ¿eh? Lluvia de Navidad. Sí, lluvia de Navidad. La máxima igualmente es de veintiocho grados. Ajá. Pero hay probabilidad de precipitaciones. Y el lunes sigue así. A ver. ¿Entendés? Porque a la mañana. Claro, a la mañana también. Hay probabilidad de lluvias y la máxima es de veinticuatro grados. Bueno, mientras llueva el domingo, que no llueva el sábado a la noche, justo cuando están ahí. No, brindando. Preparando, claro, preparando el asadito, algunos, otros, con una mesa al aire libre, porque no quieren gastar, este, energía eléctrica. Tal cual. En aires acondicionados. Sí. O en el balcón de tu casa, o en la terraza. Sí, sí, sí. Y que te caiga el chubasco, no. No, no, no. Ahí lo tenemos que. Ojalá que no. Hay que clavar el cuchillo en la tierra. Sí. Vos sabés que mi vieja clavaba el cuchillo en la tierra. Pero decía algo. Sí, puteaba. Ah, no, porque viste que dicen que clavas el cuchillo. Que no llueva, carajo. Bueno, claro, todo bien. Pero dice, dicen que clavas el cuchillo y es como que tenés que hacer una oración, una frase, no sé qué. Una frase alegórica. Sí, algo por el estilo de decir. La verdad que no sé. Bueno, si tenés alguna receta aportala, llamanos por teléfono. Sí, por supuesto. Y danos tu receta para que no llueva, ¿no? Claro. Durante el veinticuatro. Por favor. Sí, los teléfonos, Maguita. No tienen que escribir en once veintitrés veintidós nueve uno ocho nueve o al contestador seis tres siete nueve veinte treinta. Bien, perfecto, vamos con los títulos deportivos. Fede Maldonado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Gustavo, todo bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno. Primero es más que más que por importancia, por actualidad, porque se está jugando la Supercopa Italiana, en ellos está jugando la Juventus y el Milan, en la Juventus está jugando. En estos momentos, sí. En estos momentos, y en el Milan juega eh Gabriel Paleta, el excedero de Boca. Ajá. El partido terminó uno a uno, el partido se está disputando en Doha, en en Emiratos Árabes. Sí. En en Catar, perdón. Eh y ahora están en los penales, así que en un ratito ya tendremos nuevo campeón de la Supercopa Italiana. Bueno, perfecto, son las cuatro y diez de la tarde en la República Argentina, primera nota de el ojo de la tormenta de hoy, está dedicada a una situación de conflicto que se ha dado entre dos provincias, o al menos entre dos gobernadores, yo no creo eh que los pueblos de cada una de las dos provincias eh inmiscuidas en esto estén enemistados entre sí. Me refiero a Corrientes y a Santa Fe. Porque eh se ordenó un operativo antidrogas desde la justicia eh que eh aparentemente yo voy a voy a hacer un relato breve para que me corrijan o ratifiquen que esto fue así, ¿no? Que este arranca este procedimiento antidrogas en Santa Fe tiene su correlato por la investigación propiamente dicha eh hacia eh determinados sitios de Corrientes y entonces ahí va la policía Santa Fecina ingresa bajo orden judicial ingresa a territorio correntino y se enojó el gobernador de Corrientes con el gobernador de Santa Fe. Un bolonqui que ni les cuento. Viviana Bruno Campaña es la fiscal federal interina que precisamente desde reconquista Santa Fe interviene en esta causa de drogas, de narcotráfico, que como todo el mundo sabe cuando hay narcotráfico es federal, entonces al ser federal interviene un fiscal federal y un juez federal a quienes dan las instrucciones para que precisamente ellos eh los policías avancen sobre estas causas y bueno ahí se dio esta circunstancia. Viviana Bruno Campaña está en línea. Fiscal, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Gustavo Mura, ¿Cómo va? ¿Qué tal Gustavo? Buenas tardes, ¿Todo bien? Bueno, así como lo expliqué, es tal cual, hay algún detalle que agregar, obviamente, pero digo, más o menos, ¿Lo expliqué bien? Claro, esta es una investigación que se inicia acá en Reconquista, después de de haber detectado a través de otras causas que teníamos, un proveedor, o sea, distribuidores locales que se proveían desde un mismo punto, que es Goya, Corrientes, y desde este mismo proveedor, uno de los más principales de ahí. Claro. Bueno, esto da inicio a esta causa que es del año pasado, sobre un ciudadano de acá, de Puerto Reconquista, más precisamente, que estaba cruzando muy asiduamente y que tenía contactos con esta persona, después de intervenciones telefónicas, seguimientos, bueno, todo como se hacen las investigaciones, se determina cómo es organización allá desde el lado de Goya, o sea, quién era esta persona, porque hasta ese momento teníamos un apodo nada más. Viviana, Viviana, para aclarar, para aportar un poquito más, de un lado del río Paraná es Reconquista y enfrente está Goya. Claro, claro, y acá generalmente se cruzan vía balsa o por lancha. Para que el que no conoce la geografía mesopotámica tenga en cuenta esta situación. Están justo enfrente, sí. Entonces, ustedes desde Reconquista detectan que en Goya estaba el proveedor en Reconquista, ¿correcto? Sobre todo marihuana, sí. Bien. Sí, es un comercializador, o sea, él allá comercializa, obviamente, para, no solo para acá, sino para todo corriente. Bien. Y no sé, otros lugares, porque hasta Santa Fe también lo teníamos detectado, que proveía gente de Santa Fe, bueno, de acá de la jurisdicción, Veras, San Javier, a varios de acá. Correcto, entonces ustedes detectan eso y qué hacen a partir de ese momento. Bueno, a partir de esta investigación se monta un operativo vía fluvial primero, para detectar el cruce de uno de los investigados de acá, de esta jurisdicción, y ya en el cruce, cuando estaba volviendo, se lo detiene con un cargamento de 36 kilogramos, 43 panes de marihuana, quedan incomunicados, eran cuatro personas, quedan incomunicadas, inmediatamente se piden los allanamientos en los domicilios, tanto de Goya, Santa Lucía, que también es corriente, y acá en Reconquista. Sí. Ordenados los allanamientos, bueno, se producen los de acá sin ningún tipo de inconveniente, los de allá, con los inconvenientes que ya son de público conocimiento, igualmente se llevaron a cabo exitosamente, ayer ya fueron indagados todos los detenidos, tenemos diez detenidos, cuatro son de Goya, seis son de acá de Reconquista, y bueno, están todos los carriles normales dentro del proceso. Claro, acá el tema es que el gobernador de Corrientes considera que ustedes han prácticamente invadido la provincia y que trabajaron a espaldas de lo que es el ordenamiento jurídico y policial de Corrientes. Ahora, ustedes también tienen como fundamento que si le avisan al gobernador podía correr peligro de que se escapase la persona que tenían que allanar, ¿correcto? No, porque aparte de la investigación ya surgía que había connivencia con la policía de la provincia, ellos tienen contactos, era obvio que no se le iba a avisar a la policía de la provincia, aparte al que se le avisa es al juez federal que tiene jurisdicción ahí, que es el juez federal de Corrientes, Soto Dávila, el juez de acá, cuando nosotros desde la fiscalía pedimos los allanamientos, el que lo ordena es el juez, el juez de acá ordena los allanamientos, pone en conocimiento al juez federal de allá, porque claro, actúa en extraña jurisdicción y el que está en conocimiento es el que sigue también el allanamiento, lo que estaba en discusión, porque las órdenes, esto estaba todo legal, la policía de la provincia de Santa Fecina estaba actuando respaldado por una orden judicial, eso es inobjetable. Lo que allá estaban, o se habían generado algún tipo de inconveniente eran los testigos que se habían trasladado desde la ciudad de Corrientes hacia Goya, que son 200 kilómetros, un poquito más. Eso es lo que generó un conflicto y amparado en ese conflicto es que ahí se hacen presentes supuestamente por eso, tanto personal policial correntino, como gente de la justicia de la provincia de Corrientes y el gobernador mismo. Bueno, el gobernador a su vez, estoy hablando ahora del gobernador de Corrientes, gobernador Colombi, lo están acusando, lo están denunciando de, no sé si la palabra es correcta, pero amparar, proteger o tener connivencia con las fuerzas policiales correntinas que ustedes ya tienen probado que precisamente tenían una relación con los narcotraficantes. Sí, lo que nosotros tenemos establecido es que esta gente tenía contactos con la policía, no con el gobernador, no es con el gobernador. Yo por eso dije, se lo está denunciando. Sé que hay otras causas abiertas que tiene Procelag y donde se los están investigando, pero eso es otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Ajá, bien, perfecto. Una pregunta que tiene que ver con una cuestión técnica para entender un poquito más esto. Sí. Ustedes dan orden a la policía santafesina para que vaya a hacer, para que lleve adelante un proceso antidrogas en territorio correntino, ¿correcto? Sí. Explico un poquito... Ahí no tendría que haber intervenido, discúlpenme, una pregunta. Ahí no tendría que haber intervenido, uno, policía federal, dos, gendarmería, tres, o prefectura. ¿Alguna fuerza de seguridad federal o nacional? Claro, yo le explico cómo es acá. Sí, obviamente, nosotros tenemos otras investigaciones que lleva a cabo la policía federal, otras que están asignadas a gendarmería y otras que están asignadas a prefectura. Y obviamente acá la brigada operativa de drogas de la provincia trabaja con el juzgado federal. Eso pasa en Santa Fe, no sé si en otras provincias. La sección inteligencia, zona norte de la provincia de Santa Fe, está asignada al juzgado federal. Acá no hay asignado el narcomenudeo a no salir. No, no, está bien, pero yo lo que digo, cuando cuando se excede al límite provincial, ahí no debería intervenir una fuerza federal. La justicia federal. No. El juzgado federal. Fuerza policial, digo, federal. Tiene todo. Entonces tenemos trabajando en investigaciones personales de la provincia también de Santa Fe. Y esta causa la tenían ellos. Cuando dice ellos, ¿a quién se refiere? Y la sección inteligencia zona norte de la provincia de Santa Fe. Sí. Es policía de la provincia. Estoy entendiendo, ahora avanzo sobre el entendimiento, voy con la pregunta, ¿me entiende qué es? No debería ser distinto, no debería intervenir una fuerza federal cuando se trata de algo interprovincial. Me parece que lo correcto. Digo porque si no está teniendo argumento la teoría o el enojo del gobernador Colombi, que él dice, acá no puede venir la policía Santa Fe a llevar adelante un procedimiento a espaldas mías y que yo no me entere de ello. No, porque acá la policía de la provincia actúa avalado por el juzgado federal. Está actuando ante el juzgado federal. Es como una fuerza más. Más allá que sí. A mí me resulta extraño, pero está bien, está bien. Inobjetable que pueda hacer otra fuerza. Incluso en el 2013, esta gente fue allanada por la policía federal de acá, en otra investigación que teníamos. En ese momento lo tenía la policía federal. Ahora es una investigación que se la llevó a cabo el Ministerio de Seguridad, la sección de inteligencia de la policía de la provincia, trabajando con el juzgado federal. Lo cual acá es válido. Fiscal, ustedes han denunciado ya a la policía correntina por esa connivencia que detectaron. Nosotros ahora, ayer recién se tomaron las indagatorias, cuando el expediente está a cargo de vuelta a la fiscalía, siempre de una investigación se abre, obviamente abanicos hacia otras investigaciones, se abrirá investigaciones correspondientes en ese tema. Bueno, pero. Incluso si hubo obstrucción también a la labor judicial, ¿no? Pero el hecho de que ustedes no le dieran participación a la policía correntina es porque ustedes tienen semi probado, que ya hay una connivencia, ¿o me equivoco? Claro, lo que pasa es que uno tiene probado por escuchas, pero no tenemos detectados quiénes son. O sea, eso por eso abre hacia otra investigación. Ah, no sabe quiénes son. Yo entendí la jefatura, perdón. No, no, no. Sabemos que son policías, pero que no sabemos ni qué cargo, ni no sabemos quiénes son. Pero hay que identificarlos, claro. En los videos que llegan y que, por ejemplo, ya estamos pasando acá por Telemax, este, nuestra señal, este, de televisión, hay imágenes de la gendarmería. ¿En qué momento Policía Santa Fecina le cede la investigación o le entrega esto a gendarmería? No, 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 sabría porque no, 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 no actuó para nada gendarmería. Ajá. Bueno, lo que Corrientes envía... No sé qué imágenes serán que estarán corriendo. Corrientes envía imágenes precisamente del procedimiento ese con imágenes de la gendarmería, pero usted me dice que no intervino en gendarmería. No, no. Por ahí son imágenes que no... No, o sea, las fuerzas especiales de la provincia tienen unos trajes parecidos a gendarmería, quizás hay una confusión. Puede ser, puede ser. Sí. Bueno, esto quedó ahí ya, o sigue la investigación? Esta causa ya se cierra con esto y un prófugo que tenemos, tenemos que ordenar la detención, pero ya está. ¿Quién era el principal acusado por narcotráfico allí, en Goya? Javier Oscar López. Dicen que es un comerciante de mucha influencia en Goya, ¿es correcto? Sí. Ajá. ¿Y qué es? Criador de caballos, tenía estuta en el jockey club ahí de Goya. Ajá. ¿Y se desapareció? No, ese está detenido. Ah, ¿quién es el que está prófugo? El que falta es un almacenador de otro socio que él tenía, un vecino que tenía en su casa, le almacenaba el estupefaciente. Bien. Fiscal Bruno Campaña, muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? No, por favor. Adiós, hasta luego. Viviana Bruno Campaña, la fiscal federal interina de Reconquista Santa Fe, es la persona que ustedes estuvieron escuchando, y esto ha generado toda una tembladera al político entre Corrientes y Santa Fe desde el punto de vista de las gobernaciones. Como ustedes venían siguiendo la charla, y yo más o menos detallaba, Colombia, Ricardo Colombia, el gobernador de Corrientes, está más que molesto porque irrumpieron en su provincia sin que él se enterase, él se entera, este, como cualquier hijo de vecino, escuchando la radio o a través de la televisión o los diarios, y, bueno, considera una intromisión dentro de su territorio, lo cual, al mismo tiempo, mereció que distintas organizaciones que hacen seguimientos desde ONGs, ¿no? Que hacen seguimiento de todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, lo estén ahora denunciando, uno de ellos es Claudio Izaguirre, que lo está denunciando a Ricardo Colombi, por connivencia con los presuntos narcotraficantes y con la policía provincial que está vinculada desde esta investigación Santa Fecina en el narcotráfico. Fíjense ustedes cómo cambió el aire, si se quiere, para buscarle una palabra, en la provincia de Santa Fe, cuando hace dos años era acusada en el Congreso de la Nación de ser un narcoestado, a pasar a ser una provincia que no solamente investiga el narcotráfico dentro de su territorio, sino que se extralimita y va a la provincia de Corrientes en busca de los vendedores de droga. Bueno, este es uno de los temas que ponemos en el día de hoy en el ojo de la tormenta, son las 4 de la tarde, 25 minutos, los teléfonos para participar del programa, sí, para opinar, para, porque además hay un sorteo importantísimo. Ahora lo vamos a contar. Ahora lo vamos a contar en un ratito. El contestador, 63792030 por WhatsApp, nos pueden escribir al 1123229189. Bien, perfecto, como no podía ser de otra forma, estamos terminando esta semana, estamos terminando el año. No, no aplaudan porque lo que voy a decir no es para aplausos, esta es una noticia, es una información, un servicio. Con la 9 de julio piqueteada, paso de hombre, esto era lo que quería decir, como no puede ser de otra forma, así está la 9 de julio, ténganlo en claro. Así que, ojo al piojo que si tenés que ir para el sur, para el norte, vas a tener tus trabas habituales. Ahora sí, vamos a presentar y fuerte el aplauso al sorteo del día de hoy, que son los productos Brednet, que acá los tengo, mirá, aguante, Brednet, tengo chifoncito de algarroa, muy bien, y ahí está habiendo unas cosas nevadas, puede ser por ahí, qué tiene ahí, qué es eso, eso es nuevo, esto es chifoncito de chispitas, de chispitas, de chocolate, mirá vos. Por supuesto, acá también hay bocado de coco de dulce de leche, esa tartita que decimos, la tartita, bocado se llama, el bocado, sí, acordate, gran bocadito, y después también como siempre los saladitos de panaditos, todo eso. Los alfacores de algarroa. Todos los productos Brednet que te puedas imaginar van a estar todos condensados o contenidos en una caja. Enorme. Enorme, que te la vas a llevar si ganás el sorteo del día de hoy. Para participar del sorteo, Maga te dice. Tienen que decir, quiero la caja navideña de Brednet. ¿Navideña? Sí. Ahí está. Quiero la caja navideña de Brednet. Sí, mirá, Nico Fraga, ya se está anotando. Nico, no podés participar. No podés participar del sorteo de hoy, Nico. Y vos decís que no. Bueno, entonces, Nico quedó afuera, pero vos sí podés participar. No, yo no, yo tampoco. No, al oyente. Claro que sí. Al oyente puede participar, al contestador, seis, tres, siete, nueve, veinte, treinta, por WhatsApp, nos pueden escribir al once, veintitrés, veintidós, nueve, uno, ocho, nueve. ¿Cómo era? Quiero las navidades. No. Quiero la caja navideña de Brednet. Ahí está, bien, perfecto. Quiero las Brednet navideñas. No, ¿cómo era? No, no, quiero la caja navideña de Brednet. Quiero la caja navideña con él. De Brednet. Brednet. Por supuesto, claro. Bien, perfecto. Entonces, a participar, a triunfar, diría Carlos. Sí. Seis, tres, siete, nueve, veinte, seis, siete, con L. Aproba, chat, once, veintitrés, veintidós, nueve, uno, ocho, nueve, y también en las redes sociales, somos arroba, tormenta, ok. Bien, pausa, ya volvemos. En nuestras redes sociales, ya estamos viviendo las fiestas. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram, y conéctate con lo que te pasa. A la hora de comer, yo les recomiendo un lugar especial, exclusivo, y la verdad que muy económico. perdón.